Después del último beso, dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino, pero todo fue como tuvo que ser Quizá mañana, si tú me llamas, después de que les ganas, me hagan ellos que ser Solo me llamas, atando a la cama, soy el ciego que no te quiere ver Y ahora, ¿quién me trata? Escucho una multitud, cantando las canciones que te hice a ti No tengo el que es la mania que me te persigui Y ahora te denle pa' tu, soy el ciego como mi no Estoy llamando a todas las que no le di, como hiciste con mi coro a todas las partidas Oye, ya nada es igual, el tiempo se llama, pero yo me quiero dejar ser veces atrás Trae lo que dice nomás, salte de mi cabeza de espacio para alguien más Tú no me quieres ni borracho, si es la verdad Pero yo no duermo pa' ver si con la pinta entrao' Y yo no duerme porque el otro me ha buscado, espero no vayas a encontrarme Que este coño de mi perro con mi joni para las buenas tardes Eso no cambia lo que siento todavía, le pido a Dios que te va a ver Otra historia que se cierra, otra línea que se abre Me tocó mi ser la pena, porque afecta el coño Y ahora que me atato, que escucho una multitud, cantando las canciones que te hice a ti Me convirtiendo en doña en tiempo que perdí Y ahora que me atato, soy fría como un igrú Te estoy llamando a todo lo que no le di, como hiciste con mi coro a todos los partidas Ignoramos todo lo que quieras, no me doles Me viste con otra y siempre quiero en los pasteles Estoy en la radio, en el party, con la tele Quiero olvidarme, pero sabes que me puede Y ahora ya, mejor no estás sola, no sepas que me llora Ya tú no me controlas, en un duelo media hora Si las paredes hablaran, contarían los secretos que anoche a ti no te dejan dormir Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan y ahora ves que te hago falta pa' vivir Y ahora que me atato, que escucho una multitud, cantando las canciones que te hice a ti Me convirtiendo en doña en que nunca perdí Y ahora que me atato, soy frío como un igrú Te estoy llamando a todo lo que no le di, como hiciste con mi coro a todas las partidas Tal vez un último beso, beso que nos dábamos me haría bien Cuando sentía que todo se caía y tú me ponías de pie Quizá mañana, si tú me llamas, haya muchas chances de que vaya a atender Porque no hay fama, dinero ni nada, que es en el vacío que tú me dejaste No hay mal… No hay mal, no hay mal Gracias.